¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Goldup.com es 100% fiable y además tiene buenos precios. Aparte de esto, si metéis el código ELLOQUERO, tendréis un descuento en vuestras compras. Tenéis todo en la descripción del vídeo. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Loqueros. Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Ayer no hubo por todos los problemas que hubo. Ya os dije, o sea, ayer tenía que hacer un viaje e iba a grabar por la tarde, pero no pude grabar. Ya sabéis todos los problemas que hubo. Vamos a hablar en un vídeo de todos los problemas que tiene el juego para, más que nada, no como debate, o sea, sino... O sea, no como queja, digamos, sino como debate para ver qué opináis todos de, digamos, EA de la empresa que es y tal. Pero bueno, lo vamos a dejar para un vídeo. Tengo que deciros que ya somos 11.000 personas. Ayer llegamos a los 11.000, es una sobrada una semana después de los 10.000. Ya sabéis que estuvimos durante todo el fin de semana del All Star con esos festejos. Y quiero deciros también que tengo ganas de hacer un especial 11.000, pero un especial distinto. Quiero que lo elijáis vosotros a ver con los comentarios aquí abajo qué especial queréis que haga. O sea, a ver qué... De jugar al baloncesto, vamos a dejarlo de jugar al baloncesto para más adelante porque ahora donde vivo, o sea, mis colegas no están aquí. Entonces vamos a dejarlo para cuando tenga yo unas vacaciones, digamos, que me junte con ellos y grabar algo. Entonces, exceptuando lo de jugar al baloncesto en la vida real, qué especial queréis que grabe. O sea, os lo dejo en vuestras manos. Y como ya sabéis, los miércoles, la semana pasada no lo tuvimos, estuvimos ahí con la actualización del All Star. Vamos a tener el top sobres número 10, episodio número 10. Seguimos sacando capturas de la Navidad, que hubo muchísimas. Y ya se van acercando pues vuestras capturas, seguro. A todo esto ya sabéis que me dejáis las capturas tanto en Twitter como en el correo. Próximamente habrá un top sobres de gente que me las manda por correo, que hay un montonazo de ellas. Y en el juego pues hoy han metido a este Gordon Hayward de momentos por llegar a la final del concurso de habilidades y a este Jamal Murray de 89 por ser el MVP del concurso, o sea, del partido de rookies. A todo esto también quedan 20 horas para que se acaben los eventos, yo creo, del All Star, el canje será más adelante, o sea, el canje yo creo que nos dejarán unos días más, supongo. Pero bueno, iremos ahí por ese máster para que veáis cómo voy. Aún nos llegué a los 4 millones, llegaré en breves. Y en los máster, digamos, tengo aquí para canjear alguno y tengo, o sea, ya sabéis que voy a por Towns y probablemente sea el único por el que vaya. Dejaremos los otros, pues, para otra vez, o sea, para otra vez. Las posiciones, hay posiciones que tenemos que mejorar, pero bueno, poco a poco. Y vamos a lo que realmente importa, hay muchas cosas que contar. Lo principal ya os dije en el vídeo, en este vídeo, pero hay aún muchas cosas que contar, jugador de la semana, los fallos, y muchas cositas que tengo preparadas para los vídeos que vienen. Vamos adelante ya con el top sobres número 10. Empezamos este top sobres con una, o sea, Javico 1533, que nos manda, o sea, yo creo que esta foto es más chunga de sacarla. Aparece un jardín por ahí, la foto no es nada especial, pero yo creo que es más chunga que sacarla, o sea, ahí es la foto fantasma. La foto fantasma es esta foto de Javico. A Walansky, administrador de la división 2, nos manda aquí dos trofeos oro, la verdad, nada mal. Después de esas dos curiosidades, nos vamos aquí con el primer snipe, Pablito Gómez 99, Jamal Murray en 6.000 monedas, Dani Clash 11574746, que apela ahí en 2.500, NBA, MrNBA8, nos manda ahí una parte de Vince Carter en 4.500, y también otra vez el mismo NBA, MrNBA8, nos manda otra parte de Vince Carter, la verdad es que, fijaros, estaban en 70.000, son buen snipe. Dejamos el top 5, hay muy poquitos snipes en este vídeo, y tenemos ahí a Paul Pierce de 85 de media por Mauro01, ojo, que este top es, o sea, este top es tope, es top, que vais a flipar en colores. Mauro G01, nos manda Stamard Studemeyer de 87, y Brian Mancilla 66, también otro Studemeyer de 87. Y este tío no me suena para nada, yo no sé quién es este tío, ahí estoy yo, en plan que me salió Magic Johnson, y mis monedas legendarias eran, mis monedas. Mauro G01, otra vez, otro Magic Johnson, Maxi Barrebaja Chivo, Rudy Guy de 87 de media, y por cierto, todas las capturas que me mandéis por el timeline, no las cojo, porque pierden muchísima calidad. Si queréis mandarme algo, mandármelo por mensaje directo de Twitter, por mensaje directo, que muchos me diréis que no aparecen, pero si están en el timeline, yo le daré a retweet, a me gusta, pero no me las voy a quedar, porque pierden muchísima calidad, y no se ve una mierda. FACU XXXXX, brother Xavier, nos manda aquí un George Hill de 88 de media, al Joaco 2011, David West de 88 de media, al juego S6, o sea, la chisma de Scottie Pippen, y aparte un James Harden, o sea, yo creo que en estas fechas, el coleccionable de Scottie Pippen, se vendía en una pasta, y James Harden ahí, y también, Mepolo 2354, tenía que aparecer en el vídeo, no podía faltar un vídeo sin él, Curry, y la parte de Pete Maravich, que valía pasta, en aquella época valía pasta, Marquitos barra baja, 888, nos manda un Tyreek Evans, de la actualización de Navidad, junto con Hasan Wysay, y también SkyBlack55, nos manda un LeBron James, un Kyrie Irving, es raro de cojones, que te toquen, dos élites, del mismo equipo, y en la misma alineación, o sea, cuidado ahí, a la captura que nos manda, es raro de cojones, eh, Franco Matus 6, nos manda el equipo, el Margasol, del héroe de la semana, el número, o sea, el héroe de la semana, número 9, ese Margasol, liada máxima ya, Franco Matus, por doble partida, también ahí, con ese Margasol, de, eh, que era de 89 de media, y aquí, pues mira, ya nos mandan, la captura, y, eh, hecha, con el mejor, 27-34, Paul Millsap de 90, empieza a subir la media, y ojito, que se vienen cosillas ya, ojito, Diego y Barra Baja Knop, Kyrie Irving, de 90 de media, jugador de la semana, en Mepolo, Kyrie Irving, jugador de la semana, Diego y Barra Baja Knop, siguen apareciendo, Klay Thompson, de aquel rastro, que dejamos por ahí, del vídeo de los Klay, Real Barra Baja Gato, Barra Baja Koti, eh, Anthony Davis, de 90 de media, equipo, nunca me tocó, la verdad, ningún, jugador de la semana, a ver si buscamos, ese Jokic, en un pack opening, ahí, en un pequeño pack opening, pero nunca me salió ninguno, la verdad, no me salen, absolutamente, cosas de estas tochas, no me salen nunca, no sé por qué, si es que, me tiene manía, no lo sé, no lo sé, Paul George, de 91 de media, para Real Gato Koti, dos, Claudinho G7, nos manda, Paul George, y aparte le toca un Gary Payton, y fijaros, que la foto de Paul George, no es igual, porque ahora os voy a poner el siguiente, que también es otro Paul George, bueno, Juanito Kaka, que nos manda un Paul George, de 91 de media también, y a ver, ahí está, fijaros, en esta de Lucas Cabero, es un Paul George, pero la foto no es igual, podéis darle un poquito para atrás al vídeo, pero no sé qué pasó ahí, es la misma carta, pero la foto no es la misma, estas capturas creo que son en torno a la semana del 9, no, del 3, 4 de enero, más o menos, esto es del 3, 4 de enero, fijaros que llevamos mes y medio de retraso con las capturas, y claro, sois más ahora, o sea, por aquel entonces seríamos 7000, o así, no, 7000, no, 8500, más o menos, 8500, ahora somos 11000, o sea que, imaginaros las capturas, que hay muchísimas más, Lucas Galvan 14, nos manda otro Paul George, de 91 de media, Tenac 95, 94, Paul George de 91 de media, lo regalaron, lo regalaron en esa época también, San Barra Baja Tiago, 2608, Demar de Rousan, que se vende en una pasta, me parece, ahora este Demar de Rousan, y 2K Barber, nos manda un sobre, y en el sobre premium le toca, Paul George de 91 de media, y James Harden de 85, nada más, y nada menos, subimos, y aumentamos el nivel, Rodri, Rodri Avalos 1, nos manda, fijaros las monedas, bueno, no sé dónde estará la cámara ubicada, pero bueno, si tapo las monedas, este hombre tiene 47 monedas, 47 monedas, Rodri Avalos 1, y le toca un McDermott de 90 de media, o sea, en el último paquete que podría abrir, un McDermott de 90 de media, Alex Alexito 07, otro que en el último paquete que puede abrir, le toca un Wade de 91 de media, madre del amor hermoso, es increíble, a mí nunca me tocará jamás una carta de estas, M Polo 23 54, Westbrook de 91 de media, y Rubén Monzón 02, Kevin Durán de 91 de media, cartazas, estas tres cartas, la verdad es que podían estar en posiciones, posiciones, la verdad, distintas, digamos, nos vamos ya, aumentamos el nivel, aumentamos el nivel, probablemente, este podría ser el, este está en el top 5, Maxi Barra Baja Chivo, Kawai Leonard de 92 de media, una carta que tiene muy, muy buena pinta, entramos en el top 5 de los Snipes, que este, los Snipes andan un poquillo, flojetes últimamente, Fan NBA Live, que nos manda la parte, el Hero de John Wallen, 10.000 monedas, Brian Mancilla 66, fijaros al top 5, el top 5 este, o sea, la captura, el número 1 de los sobres, yo creo que es el mejor, de todos los que han salido hasta ahora, el mejor, os lo digo en serio, Jerry West 89 de media, el número 5, número 4 de los Snipes, para Fernie, Barra Baja 183, que le sale un Gordon Hayward, o sea, le sale, Pillon Gordon Hayward, la parte de Gordon Hayward, en 75.000 monedas, una parte, bastante, o sea, un jugador bastante bueno, digamos, Rodriabalos 1, ojito, Elgin Baylor de 89 de media, ¿cuándo me tocará a mí, una leyenda en un sobre? Por favor, ¿cuándo? ¿cuándo será el día? Número 3 de los sobres, de los, perdón, de los Snipes, o el número, es el número 2, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, es el número 2 de los Snipes, se me ha ido la chirla, pero como está mandado, es el número 2 de los Snipes, o sea, era el número, teníamos 4 Snipes solo, metidos aquí, eh, Yago de E.J., que nos manda, un Derrick Williams o Margasol, en 101 monedas comprados, o sea, es un Snipe bastante decentillo, número 2 de los sobres, número 2 de los sobres, Atención, Fausto Newman 4, Shaquille O'Neal, de 89 de media, cuidadito esta carta, que vale su dinero, y es una carta, que durante mucho tiempo, estuvo ahí, en el top, de las plantillas, del pivot ambivalente, digamos, El número 1 de los Snipes esta semana, es para Xenei C14 Leonel, que se pilló a este Kevin Durant, del 2011, en 300.000 monedas, una carta, la verdad, eh, bastante tocha, y por un precio mínimo, mmm, irrisorio, digamos, y el número 1 de los sobres, esta semana, el mejor número 1, hasta la fecha, y, ojito, Marcoan, 26, 58, 10, 20, le toca, el puto fantasma, de Stephen Curry, cuánto vale esta carta, eran los primeros 95 de media, que se veían, después de Russell Westbrook, en el canal, o sea, en el juego, y la verdad, es, increíble, es, lo vuelvo a decir, increíble, que te salga esto, en un sobre, la verdad, es que, cada vez van mejorando más, estos vídeos, y me apasiona hacerlos, llevaba ya una semana, sin poder hacerlo, pero, porque había que priorizar ahí, el All Star, pero ahora que volvemos a retomar, la normalidad, habrá que hacer también, unas especulaciones, de cuáles pueden ser, las próximas actualizaciones, espero que os haya gustado, y que le deis un gran like, al vídeo chavales, porque, este vídeo es vuestro, es vuestro, lo merecéis, y, y nada, nos vemos mañana, con otro vídeo, de NBA Live Mobile, adiós, de NBA Live Mobile, Gracias por ver el video.